Y Grain llamando a Percival Adelante Percival Galahad confirma Grain, Sebastian Responded Por favor Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah ¡Aquí! ¡Me necesito ayuda con este! ¡Mierda! ¡Gray! ¡Por Dios no ha respondido! ¿Y si? Estoy aquí. ¿Y si? ¿Me oyes? ¡Mierda! Sebastián. ¡Mierda! 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 ¿Dónde estás? ¡Todos! Sergara Had está vivo. ¡Buscadlo! 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 No, no, no. Yo me encargaré de esto. Vosotros acudid al consejo. No pasa nada. Llegaría tiempo para la sucesión. Me pensé sonar por vos, monsieur. Gracias. Mis condolencias. Ser Percival era un gran hombre. El mejor. Señor, me he tomado la libertad de apartar esto. Sé bien que no es el protocolo. Señor, me he tomado la libertad de apartar esto. No te culpes por lo sucedido. Esta sombra pasará. Imposible. Era mi mentor. Mi hermano. Lo era. Pero es mejor que piense solo en las próximas solemnidades. El resto puede esperar. Aún restan demasiadas preguntas, Alistair. buscaré las respuestas y vengaré la muerte de Malori. No sucumbas. No sucumbas al afán de venganza. Es el camino de la locura. Ven, el consejo nos espera. Ven. El consejo nos espera. No. 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 No.